¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos un nuevo Player of the Month en FIFA 23 y un Player of the Month que me parece bastante, bastante bueno. No solamente porque este Gakpo tiene un precio súper atractivo de apenas 25 mil monedas, una plantilla 85, súper, no voy a decir crafteable porque no hay cómo craftear, pero muy fácil de hacer en la sección de CS, sino también porque es un jugador que me parece que tiene muchas cualidades que pueden llegar a ser muy positivas en el juego. ¿Qué nos ofrece este Kody Gapto? Gakpo, perdón, Player of the Month de 86. Tenemos casi 1.90 de estatura con este jugador que para muchos puede ser algo malo. Para mí es algo muy positivo, sobre todo en Nueva Generación porque es un jugador bastante físico y también tiene el tipo de cuerpo High and Average Plus que en jugadores ofensivos me gusta bastante desde la temporada pasada. Work Rates elevado, medio para este Gakpo con doble 4 estrellas que también me gusta mucho con esta carta y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este jugador? Tenemos 89, casi parejo de ritmo, excelente ritmo al inicio de esta temporada, algo muy positivo para este jugador. También tenemos un excelente regate de 89, muy buen control de balón de 87 para este Gakpo y reacciones muy decentes de 84. Y algo que me gusta mucho de este jugador para estas alturas del juego es el tiro en stats. Es un muy buen tiro para el inicio del juego, sobre todo ese 89 potencia tiro me parece brutal, pero también tenemos un remate decente o muy decente de 85 con un muy buen posicionamiento ofensivo y lo mismo se puede decir de la distribución. Es bastante buena o decente para este Gakpo, perdón, a estas alturas del juego. 84 en visión, 81 en pase corto y 83 de curva. Y otro lado que me gusta mucho o me llama la atención de esta carta es el juego aéreo con esa estatura y ese tipo de cuerpo y también el lado físico con ese 82 de fuerza. Rasgos para este Gakpo, otra cosa que me gusta mucho. Tiro colocado, tiro con pie exterior, jugador de equipo y regateador técnico. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Cody Gakpo, perdón, maldita sea, Player of the Month de 86 puede llegar a ser un SBC que valga la pena hacer no solamente por su precio, sino también por un posible rendimiento chetado. Y bueno gente, ¿qué opino de este Cody Gakpo Player of the Month de 86? Me voy a confundir mucho con su nombre porque me hace bolas el desgraciado, pero gente, creo que tenemos el primer SBC obligatorio de IFA 23. Me parece la manera más sencilla de describir a este Gakpo. Es un jugador que esté al nivel de Fekir la temporada pasada o de cartas como Benzema Flashback. Puede que no en algunas cosas, pero es muy, muy bueno este Gakpo y tiene cosas que me parecen brutales. Y también es un jugador que es muy barato. Hasta en el mejor club de Ultimate Team o en un club de nivel alto, este Gakpo va a tener una utilidad como revulsivo y revulsivo de un muy buen nivel. Pero no quiero que solamente lo vean como un revulsivo, que les aseguro que va a ser brutal en este rol. También como titular, en caso de que lo puedas adaptar con un puntito o dos puntitos de química, gente, va a ser un extremo o incluso delantero centro que te va a ofrecer cositas, porque este jugador tiene muchas cositas. Vamos con lo que más me gusta de este Gakpo, gente. No es un jugador que tenga lengthy y no puede tener lengthy. Por eso recomiendo el estilo de química de cazador. Y a pesar de no tener este tipo de aceleración, es un jugador que en carrera larga los triangulazos los aprovecha. De verdad, de una manera brutal. Se le nota muy bien ese ritmo de 89 a este Gakpo. Y en la banda o como delantero centro es algo que te va a dar muy buenos dividendos. ¿Qué otra cosa me gusta mucho con este Gakpo? Lo dije en la introducción del video. El Body Type me gusta muchísimo. Me gusta mucho la presencia física. Y también me parece una carta muy buena físicamente. No está al nivel de Haaland. Haaland es una asquerosidad físicamente. Pero sí es un jugador que disputa muchísimo. También por arriba, por ahí les voy a poner un par de clips. Donde este Gakpo ofrece muy buenas cosas en el juego aéreo. Yo sé que para muchos no es algo tan importante. Pero como revulsivo, gente. Este juego aéreo puede aportar cositas. Si tu rival te empieza a presionar. Y tú mandas un balón dividido. La que se aplicaba con Begors la temporada pasada. Tú mandas un balón por arriba para liberar presión. Y ganas ese cabezazo con Gakpo. Muy probablemente vas a quedar con ventaja numérica. De verdad está muy interesante esta combinación de altura, fuerza y explosividad o potencia física. Que me parece que tiene este Gakpo. Pero no solamente diría que es un jugador físico o potente. Tiene otras cosas. Tienes doble cuatro. Que siempre se va a agradecer en un jugador de ataque. Sobre todo al inicio del juego. Tienes un muy buen posicionamiento ofensivo. Porque este Gakpo me parece un jugador que se involucra bastante en el juego. Yo lo probé en los partidos como delantero centro. Pero estoy seguro que como extremo es la mejor posición. Aunque el delantero también lo hace relativamente o bastante decente. Bastante, bastante decente. Tiene un detalle importante que más adelante lo voy a mencionar. Pero lo hace muy bien. Se involucra mucho. Muy buena capacidad de asociación que tiene este Gakpo. Estoy seguro que como extremo se va a explotar todavía más ese pase corto y esa visión tan decente que tiene esta carta. Tienes el rasgo de tiro colocado y tiro con pie exterior. Siéndole sincero, el tiro con pie exterior de este Gakpo no me pareció tan venenoso. Les voy a ser sincero. Pero ahí tienes el rasgo. Lo cual se agradece. Tienes muy buena potencia de tiro. Tienes un regate muy decente para la estatura del jugador. Obviamente tiene cierto tipo de giro. Además de que en New Gen ya sabemos que, o en general, el juego es un poco más lento. Pero tienes un buen regate dentro de lo que cabe. Tienes buen control de balón. Y también tienes ese rendimiento completo. Esa versatilidad. Es una carta que te va a ir bien en cualquiera de las bandas. Que creo que es la posición más interesante. Y también como delantero centro. Ahora, el hecho de que yo diga que me parezca obligatorio. Porque es muy completo. Porque tiene muchísima utilidad. Porque te va a ir bien de delantero, de extremo. Porque es muy rápido. Porque es potente. Y porque es muy barato. No significa que es una carta perfecta. No lo es, claramente. De delantero centro, yo le veo un detalle importante. Este Gakpo no tiene una definición top. Es una definición buena hasta ahí. No es nada destacado como delantero. Como extremo sí estoy seguro que va a tener mucho más gol. Y creo que puede ser un poquito por la compostura. O me quiero imaginar eso. A lo mejor la carta en definición podría llegar a ser un poquito genérica o irregular. No lo sé. Pero definitivamente no es un Haaland en definición. Le falta. Le falta para hacer ese tipo de carta. Aunque de igual manera, como delantero centro secundario. O delantero de la asociación. Te va a ofrecer muy buenas cosas. Ya lo dije. Gente, por todas las razones que acabo de dar. Porque es una carta muy completa. Porque si no te sirve titular de revolución, te aseguro que te dará muchas cosas. Y sobre todo por ese precio absurdo de 24 mil monedas. Me parece el primer obligatorio en SBCs de FIFA 23. Y bueno gente, conclusiones finales de este Kodi Gakpo Player of the Month de 86. Gente, es el primer SBC obligatorio de FIFA 23. Es la manera más rápida de describir a este Gakpo. Tiene un rendimiento de titular muy bueno. Como delantero, que fue donde lo probé. Tiene cosas donde destaca mucho a estas alturas del juego. Otras donde no tanto, pero sigue siendo bastante decente. Y como extremo, me quiero imaginar que va a ser todavía mejor. Y si tú no necesitas un jugador titular en tu equipo. Te aseguro que de revulsivo este Gakpo tiene muchísima. Pero de verdad muchísima cabida en la gran mayoría de equipos de Ultimate Team. Si tú estás acostumbrado a utilizar jugadores como Chucky Lozano de revulsivo. Yo te sugiero que también tengas un jugador de este perfil. Y que sobre todo aprendas a utilizar este tipo de jugadores como revulsivos. Un jugador fuerte. Y en el caso de este Gakpo con mucho ritmo. Es un jugador que causa mucho peligro entrando como revulsivo. Pero ya lo dije, no me parece solamente un revulsivo. También me parece material titular a estas alturas del juego. Rendimiento de 88 para este Gakpo. No es una carta perfecta. Hay cartas mejores, la verdad. Pero no es nada malo. Es muy bueno. Y calidad precio de 94. Por 25k que cuesta la carta. Está muy bien, gente. Es un regalo. Y ya lo dije, me parece 100% obligatorio. Este sí. Porque lo dicen. Es que todo esto parece obligatorio. No. Ningún SBC ha dicho que es obligatorio hasta el momento. Ninguno. Este sí. Este sí es 100% obligatorio. Apartados individuales o calificaciones individuales de este Gakpo. En el ritmo le pongo 94, gente. Es muy rápido. Es muy bueno en carrera larga. Y en combinación con ese tipo de cuerpo. High-Navrach Plus y con esa estatura. Creanme que marca muchas diferencias en carrera larga. Si lo hacen, prueben eso. Mándenle triangulas por arriba. Y van a ver que gana muchísimos balones. Regate este Gakpo 86. Está muy bien. Es un regate bueno. No es top, top, top. Pero para lo que mide está súper bien el regate que te ofrece esta carta. Tiro de 84. Yo lo probé como delantero centro. Y ahí es donde le pongo ese 84. Como extremo va a ser mejor el tiro. Estoy seguro. Pero como delantero centro nada más te recomendaría que no esperes que sea un killer. En mi opinión no es un killer. Le falta algo. Un poquito más de compostura. Un poquito más de definición. Para que yo les pueda decir que es una carta confiable. O contundente en definición. Porque puede llegar a ser un poquito irregular. Aunque no malo. Pase de 83 para este Gakpo. Me parece un muy buen pase. La verdad. Como extremo. Como delantero. Como MSO. No lo contemplaría mucho por la altura. A mí ya saben que los MSOs de ese tipo de altura no me gustan. Y físicamente le pongo un muy buen 85. Es muy bueno. Físicamente. Pero de verdad. Muy, muy bueno. Puede que le falte un poquito de agresividad. Para ponerlo junto a cartas como Haaland y todo eso. Pero con ese body type. Con esa estatura. Con esa fuerza. Es un jugador que disputa bastante físicamente. La mejor manera de describir a este Kodi Gakpo Player of the Month de 86. Me parece muy sencilla. Es una carta obligatoria. Es el primer SBC obligatorio de FIFA 23. Sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque es material titular. Es muy bueno de delantero. Va a ser muy, muy bueno de extremo. Estoy seguro. Y aunque no te sirve titular de extremo. Dale una oportunidad. Es muy barato. Y tiene muchas cualidades para destacar como titular en FIFA 23. Si les gustó este video, no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal. Activar la campanita para que no se pierdan ningún video que suba en este canal. Gente, se vienen varios reviews en los próximos días. Como vengo diciendo desde que empezó el maldito juego. Poco a poco vamos liberando espacio. O más bien trabajo. Hoy voy a sacar la review de Kulibaly en unas dos horas. Dos horas y media más o menos. Por si la quieren ver. Pendientes con ese video. Y también les recuerdo que estoy haciendo directos en Twitch a la hora de contenido de FIFA 23. Para que puedan ver el contenido antes que nadie. Y también saber primeras impresiones de los jugadores que van saliendo en la sección de CS o en los sobres. También les dejo los enlaces de mis otras redes sociales y de las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción de este video. Por el video es todo y nos vemos en el próximo video.